Encuentro con César Actis desde Bariloche, Argentina. Para mí es una alegría, aunque compartimos otros espacios, estar en un nuevo sol con César, que aceptó esta propuesta y a quien le doy la bienvenida. César, muy buenas noches. ¿Cómo estás César? Buenas noches. Buenas noches amigos y especialmente para ti Guillermo, gracias por esta invitación. Gracias a vos César por aceptar participar de un nuevo sol y estar aquí, decir sí a este encuentro. También les mandamos un saludo a todos quienes están conectando a través del Facebook Live. Recordándoles que pueden escribir sus comentarios en el chat de Facebook o preguntas, aprovechar la tecnología y los recursos que nos da las redes sociales para integrarnos aún más. Ya estamos finalizando el año y me gustó mucho tener esta oportunidad de cerrar casi el programa o un nuevo sol, el ciclo de este año con César. César, estás allí en Bariloche y quisiera iniciar con una pregunta que este año ha estado así como destacada o que siento que es lindo poder irradiarla desde cada uno. Bueno, si te apareciera así una pregunta César delante tuyo como para contestar o una frase y dijera César, hoy. Hoy es mucha la dicha, la gratitud que tengo, se está cerrando a un año increíble porque en febrero se transformó, hay giros al sol que uno viene haciendo en su vida. Cada cumpleaños, cada cumpleaños, cada navidad es un nuevo nacimiento, pero este año en particular, el 2017 fue extraordinario. Se despertaron las hadas, los duendes y los dioses todos juntos y ha sido un año de descubrimientos autorreferentes, autoconscientes, sumamente agradable. Entonces, hoy me defino como un hombre asombrado. Un hombre asombrado. Asombrado, asombrado, absorto, maravillado, embelezado. Se puede decir algo así como un niño, yo tengo la oportunidad de compartir con mi pequeña y poder ver cómo va descubriendo todo lo que la rodea y ese asombro. Se puede decir que esa es la sensación. Ese es el estado original y los niños lo tienen en forma espontánea, nosotros lo tenemos que recuperar conscientemente. Y cuando vivimos en el presente, cada vez más cerca de nuestro origen real que nuestra vida actual, entonces todo se vuelve asombro, pero somos conscientes del asombro que vivimos. Tal vez un nuevo sol es el nombre del programa manejado por tu hija y nosotros creemos que alguien lo inventó, ¿no? Probablemente. Probablemente. Sí, la idea es que nosotros, cada vez más, no hay otra enseñanza en todo el planeta que es la de sumergirnos conscientemente en el estado de la conciencia vacía, luminosa y compasiva del corazón. Eso es lo único que tenemos que hacer, porque allí somos capaces de direccionar la transformación social, la transformación humana que se está necesitando imperiosamente vivir, va a contar con las pequeñas estrellitas que son los seres humanos un poquito más comprometidos con su propia existencia y con el bien común. Es como que llega un punto en el que no hay otra tarea que la de ofrecer amor, presencia, calidad. Y a veces, seguramente nos podemos... Perfecto, se suprime el error y se sigue adelante. Es aprendizaje, auto-referente, auto-similar, auto-consciente. Y eso es lo que desde la física cuántica nos lleva a comprender cómo estamos hechos. Y al comprenderlo, todo se vuelve gratitud, amabilidad, sincronía. Y las dificultades que existen, que no nos podemos alejar de ellas, son vistas en perspectivas. Y hacemos responsable a nuestra propia vida de todo y también a todos los demás de cada uno de los hechos que está generando. Y de ese modo podemos dormir muy bien, porque a cada uno le llega su propia referencia de conciencia. Hablando así como te estás expresando, se siente una coherencia, o al menos de mi parte, se siente una coherencia entre lo que estás diciendo, lo que es tu vida, lo que es tu expresión, tu manifestación. No te conozco demasiado así, pero las veces que hemos estado compartiendo, se siente que existe ese alineamiento. ¿Y cómo llegó esto a tu experiencia humana de esta encarnación? ¿Fue de siempre? ¿Se fue transformando? ¿Hubo algún momento en particular que marcó así una transformación? Creo que es un proceso de miles de pequeños destellos de conciencia que uno va teniendo. No es uno solo, no es que de golpe un día eureka y ves todo. Es un proceso en el cual el material que plasma esa conciencia es el tiempo. El tiempo y la observación de nuestro espacio real en este universo. Así cuando vemos un cielo estrellado, ese asombro ya sumó una ficha. Luego cuando vimos que una flor de dientes de león es muy parecida a una estrella, otra ficha. Después descubrimos que las rosas se envuelven, los pétalos, uno hacia un lado, otro hacia el otro. Dos fichas. Se empiezan a construir maneras de acercarse a la comprensión del universo en el que vivimos. Y la gran sorpresa es que estamos hechos de lo mismo todos. Todos los reinos están hechos de la misma conciencia. Y esa conciencia, Guillermo, ha ido apareciendo por segundos, también por periodos de... Uno ha estado adormecido, atontado, por la imprudencia, por haber estado demasiado atento a lo efímero, a lo futil o a lo poco valioso para trascender. Pero hablando de satisfacciones y de momentos de despertares, hoy pasó algo muy increíble en mi casa. Porque hace unos días estuvimos reunidos con el Lama Kilum Rinpoche, que no es que soy budista tibetano. Soy un ser autoconsciente y me ayudan mucho otros individuos despiertos, otras personas que han recorrido caminos. Por supuesto, Kilum ha hecho un... es un viaje sin retorno, son seres totalmente entregados. Y hace un rato, hace un...